Aquí nos encontramos en Plaza Margarita con una de las bartenders del restaurante llamada Melissa León Bueno, que aquí nos va a preparar un coctel llamado Plaza Margarita, que es la margarita de la casa Aquí los dejo con Melissa que les va a enseñar como preparar este coctel Hoy les voy a enseñar como hacer el trago de la casa que se llama Plaza Margarita Es uno de los varios tipos de margaritas que nosotros tenemos acá en el restaurante Bueno, entonces lo que se necesita es el Shaker Cup Este vasito para ponerle la margarita al final Limas cortadas en círculo con una... para ponerle la copita Sal Se usa también tequila tres generaciones y gramianiel Y después se usa esto con un poquito de hielo que se va a usar para mezclar todo Para empezar vas a coger este vaso con hielo Le voy a echar este tequila de tres generaciones Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince También se echa igual de limonex Unos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Y un tricitico de gramianiel que es como un dulzador para la bebida Entonces, así nomás Usa este vaso Lo pone todo ahí Se asegura que está todo bien para que no se le vaya a salir nada Entonces, se chequea así por un ratito Se abre Ahora dependiendo de sus preferencias Hay gente que le gusta el azúcar Hay gente que le gusta la sal Pero entonces coge la lima Se le pone el ring de la copita Y si le gusta la sal, entonces Se le pone la lima Y ahí está su plaza, Margarita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!